Compromís por Orihuela ha denunciado la falta de espacios de estudio en el municipio. Martín Borislavoff, secretario de la coalición, ha recordado que en el pasado mes de diciembre, Compromís presentó una moción que trataba de resolver el problema de lugares de estudio que sufren los alumnos de nuestro municipio antes y durante las épocas de exámenes, pero no fue elevada a pleno. Borislavoff ha asegurado que han sido varios los estudiantes que han dirigido sus demandas a Compromís, puesto que en las pasadas navidades, tras las reclamaciones presentadas, finalmente se amplió el horario de la Biblioteca María Moliner para ofrecer mayor cobertura al alumnado. El secretario ecosocialista ha lamentado que no se haya buscado solución a este problema de saturación y se tenga que repetir lo mismo cada vez que se acercan fechas señaladas en el calendario del estudiantado de nuestra ciudad. Por último, Compromís ha pedido al equipo de gobierno que retome el problema, revise la moción que presentó Compromís el pasado mes de diciembre y que se vuelva a ampliar el horario de la Biblioteca Pública María Moliner lo antes posible.